Como, música de la zona norte, dice, dice Confía con la piana, con todo el sabor Y en otra mamita, ¡epa! Voy a contar una historia que me convirtió De una joven inocente que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo tendría un dolor Él engañó, le curó amor Y al descubrir, que ya en su ser Dice que estaba pronto aquel cariño No le importó, y se alejó Con un gesto cruel, diciendo que Ese hijo ya no podría tenerlo Llorando lentamente decía, Dios no puede ser Que el padre le dijo que me llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desístate Llorando aquella joven médico Y tiene que ser Inocente, no tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di Inocente, no tiene maldad Bruto del amor Del que yo le di ¿Gusta la cumbia, mamita? ¿Onda? ¡Sí!